Bisteces con vegetales cebolla le voy a poner repollo zanahoria calabaza papa y sal con ajo aquí ya le prendí al sartén le voy a poner el aceite yo aquí tengo 900 gramos de bistec y yo lo corte así en cuadritos ok aquí le voy a poner la cebolla que yo la corte así es una cebolla aquí yo ya adelante ya corte este este bistec este bistec es ahí decía ahí en el en el papel así de la carnicería decía que era bistec de aguayul aquí lo voy a cortar para que vean como lo hice un cuadrito y así un cuadrito un cuadrito y este bistec ahora sí que delicioso y como si se fijan no 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 tiene ahora sí que no tiene ahora sí que grasa ahora sí que no más tiene muy poca y está ahora sí que ideal para para este tipo de receta mire yo le voy a poner de verduras zanahoria por aquí de calabaza se me va a poner de calabaza papa y con o y si alguno de estos vegetales no les gusta pues ahora sí que comítalo mi gente ya no pasa nada nada, aquí ya le voy a poner la carne yo aquí toda mi área ya la tengo limpia la salsa la voy a poner como 5 minutos ya que esté para que no se me haga dura voy a empezar por lo más duro, que es la zanore, yo a la verdura no le quito la cáscara yo les voy a cortar así y 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 le voy a poner en este momento la la sal con ajo y con perejil y y y la voy a a pasar aquí en este recipiente y y y y y y y voy a pasar aquí la zanahoria y 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 así Aquí así mi gente linda, ahora la voy a lavar, ok? Lo voy a menear aquí a, a las papas, a la chamahoria. Le voy a poner tantitita agua, acá tengo agua caliente, nomas es un chorrito, aquí la, la col también ya está, muchos bisteces con verdura van a quedar deliciosos mi gente linda. Lo voy a acompañar con, con un arroz blanco. Tengo un arroz blanco. Tengo un arroz blanco. y ahorita voy a esperar unos 3 minutos a que este la zanahoria al dente y la papa y luego le voy a poner el repollo y la calabacita y ahorita les muestro mi gente linda ok mi gente linda miren apenas tiene 4 minutos que le puse la el repollo y la calabacita esto debe de quedar al dente no debe de quedar ahora si que sobrecocida miren que bonitos colores voy a tocar la zanahoria si la papa tambien le voy a poner la pimienta le voy a poner un poco sal de ajo con perejil en este punto y ya le voy a poner la carne y ya le voy a poner la carne aquí está miren ok y esto queda delicioso mi gente linda la carne la carne la carne tambien está bien y yo voy a ponerlo y yo voy a ponerla la carne para que se integren todos los sabores voy a probar la carne a ver si está bien de sal está rica la voy a tapar tantito para que suelte ahora sí que todos sus jugos voy a limpiar mi área de trabajo y esta mi gente linda es una comida pues ahora sí que fácil de hacer y queda bien rica y nutritiva por todos los vegetales que lleva ahora sí que si ustedes quieren ponerle quitarle ahora sí que todo es a su gusto mi gente aquí en este momento es para que si ustedes deseen le pueden poner a este como se dice a si ustedes ahorita ya le quisieran ponerle le pueden poner soy sas salsa de soya pero yo ahora sí que ya cuando venga mi esposo si él desea ponerle pues ahora sí que hay que le ponga yo ahorita no no le voy a poner pero ahorita es el momento que ya si ustedes desean pues ya se lo pueden poner a todo y si no es individualmente y si no es individualmente ya voy a servir voy a tocar la papa a ver cómo está si ya está es una comida completa si ustedes la quieren acompañar ahora sí que con arroz o con un espagueti está bien si no pues aquí ya lleva la papa miren miren cómo está huele bien rico bien delicioso ya saben mi gente linda si me quieren apoyar suscríbanse a mi canal de youtube porque ahí llevo muy poquitos seguidores a youtube y en facebook cocinando con luciao dedito arriba comentar y compartir para que la página siga creciendo ahora voy a probar recuerden que todo es gratis mi gente linda miren es una delicia miren 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 esta en su punto mi gente linda ya le voy a ir pues ahora si que tapada con el vapor pues ahora si que si le faltó tantito a la verdura pero esta ahora si que mire no esta osea aguada ni nada todo debe de quedar al dente todo esta riquisimo mi gente linda mire asi me quedo una delicia pues eso es todo lo que les queria mostrar mi gente linda lindo dia bendiciones suscribanse compartan comenten y den dedito arriba mi gente linda hasta el proximo video adiós Gracias.